Uno de los mercados más populares y recurrentes de la capital chiapaneca es el Mercado de los Ancianos. Es un punto de referencia para las y los tuxtlecos, reconocido por ser un lugar con gran variedad, fresco y originalidad de productos de la región y del estado de Chiapas. Yo venía yo del otro Mercado de los Ancianos, de la Segunda Poniente y Sextima Sur. Cuando lo hicieron este mercado, lo trajeron para acá. Ahí empezamos, fueron los fundadores nosotros, pues muchos compañeros míos, porque ahorita hay más nuevos que viejos. Este lugar abre sus puertas al público desde muy temprano y sus puestos atienden hasta la tarde. A pesar de que este lugar ha subido accidentes como incendios, sus locatarios han logrado sobrellevar la situación. Estamos adelante trabajando, lo compusieron el mercado de nuevo y ahí vamos adelante trabajando, trabajando. Para salir adelante. Justamente debido a la oferta y variedad de productos en este mercado, se ha dado a conocer y es de los preferidos por la ciudadanía tuxtleca. A pesar de que la contingencia sanitaria mermó con la afluencia de personas, poco a poco se va recuperando la afluencia de este lugar. Aquí encuentran desde ropa, calzados, verdura, carne, todo, queso, pan, todo. Bajó mucho la venta, pero ahorita pues ahí va poco a poco. No a como uno quisiera, pero sí se está mejorando poquito a poquito. La gente que viene, viene mucha gente de otro lado, viene a buscar lo que es el pan típico, lo que es ropa típica. Aquí pueden encontrar de todo, flores y pues sí, es muy visitado la verdad. Una porque tiene mucha variedad, es el mercado de otro más grande que tenemos aquí en Tufla. En este espacio muchas personas visitan a Doña Florecita, una de las fundadoras y pioneras de este mercado, que desde hace 56 años se dedica a vender pozol, la bebida predilecta de las y los chiapanecos. A la una de la mañana para empezar a hacer la lumbre, para coser el nizamal y todo eso. Y este, yo empecé muy joven a vender, vendía yo en la segunda poniente y séptima tour. Tenía yo 16 años cuando yo empecé, ahorita tengo 72 años, toda mi vida. Le doy gracias a Dios y al público que me han dado, que me compran mi pozol y estoy muy agradecido con la gente porque me compran mis productos. Este lugar representa la principal fuente de ingresos de muchas personas y familias que se dedican a vender sus productos en este mercado, quienes los esperan e invitan a visitar sus instalaciones. Conoce a mucha gente, una experiencia bonita, pues porque día a día encuentras a personas de buen humor, de mal humor, cuentan a veces parte de su historia y es una experiencia bonita, la verdad. Porque visiten el mercado, no hay nada mejor que venir a comprar las cosas frescas que hay aquí en el mercado, las cosas bonitas, la verdad, a apoyar sobre todo la mano chiapaneca. Ah, sí, le invito al público que vengan a comprar aquí en este mercado, del mercado de los ancianos, para que vengan a comprar sus productos, muy ansiados y todo, muy atendido por el público. Para Alerta Chiapas, Erich Andomí.